Yo tengo una situación con la madre de mis hijos, yo caí preso la otra semana porque supuestamente ella fue y dijo allá abajo que los niños ya lo tenía, me soltaron el viernes y todavía la hora que ella no venía a buscarlo, desde que me llevaron allá al cuartel, el agente del ministerio público, el magistrado no me dejó ni siquiera hablar, lo que le dijo fue al policía que me bajara para abajo y que yo resolvía esto con dinero, sin ello dejarme explicar la situación ni siquiera donde yo tenía que explicarle que los niños lo tenía yo y no quiso, no me dejaron nada, después me subieron a los tres días, me subieron y fue lo mismo, para que yo le buscara dinero a ella, tuve que hacer un esfuerzo, no podía para buscarle un dinero, para entregárselo a ella, para que ella me pudiera soltar sin ninguna justificación que me dejaron decir los magistrados de allá, no me dejaron hablar, entonces yo quiero que esto se resuelva porque yo no puedo pagarle esa cantidad de dinero que ellos quieren que yo les pague mensual, ellos quieren que yo les dé 10 mil pesos mensuales, entiendes, fuera parte de que yo tengo que pagar los 81 mil pesos que ella dice que yo le no te puedo hablar mentira de que ella viene y lo busca dos días máximo, dos días máximo lo que ella dura con ellos, en un mes, dos días máximo y luego los niños vuelven aquí, yo tengo testigos de los vecinos que tu puedes preguntarle a los vecinos, a quienquiera de los vecinos por aquí, que esos niños no salen a ningún lado, que no sea aquí, ella nada más dos días, un minuto, se los lleva y vuelve y los trae de una vez, llamándose a las autoridades para que tú me quedas. Llamo a las autoridades porque yo no voy a poder pagar ese dinero, entonces ellos quieren, me dijo la magistrada, lo único que me dijo que si yo no cumplía, que yo iba a caer preso, otra vez y que ya no había vuelta atrás, ni siquiera le damos la oportunidad de yo hablar. Pero tú le das dinero a ellas y los niños viviendo contigo. También le he dado dinero a los niños viviendo conmigo. Para que ella no te meta a preso. Para que ella no me meta a preso. Yo... ¿Cuántos niños tienen ustedes? Eh... ¿Cuántos niños? ¿Cuántos niños? No sé de esos tres, tres niños. ¿El nombre tuyo me dijiste? Rafaelín y Rosario. Soy vecina de ellos aquí, esa gente y esa señora vive enferma con esos tres niños, que esa señora viene de allá de su casa, a estar hablando mal con esos niños. Entonces, yo le quiero decir que esos niños es ellos que lo tienen aquí. Esa señora lo que viene es hablar muchas cosas mal aquí. Entonces, yo soy su vecina porque yo he oído lo que ella le ha hablado aquí a esa señora enferma. Pero usted aclara que los niños siempre han vivido con él y no con la madre. Ha vivido aquí con su papá y su mamá de él. ¿El nombre es tuyo? Es Ori. Este niño, desde el niño más viejo, que tiene siete años, entró a ocho. Yo sola que vivo luchando con esos tres niños. Y que ella viene la última vez que fui a la puerta del palacio. Me dijo, yo me dijeron la magistrada que no se lo cogiera a los niños. Pero ella viene y me lo tira ahí los tres, con las puertas cerradas, da la vuelta en su pasola y se va. Y lo que dice es que nunca le han dado. Y yo he salido de aquí con falturas en las manos, yo y el papá de él. Y se la hemos llevado y ella me manda a los tres muchachos. El mismo día me lo devuelve para atrás. ¿Todo el tiempo usted ha sido la que ha atendido a esos niños? Claro, sí. Siempre yo sola que estoy. Y tengo cáncer, diabetes, el corazón grande. Tengo muchos problemas. Es más que ahí tengo dos estudios. Que ayer yo tenía que estar en Santiago. Y por estar cuidando a los niños, porque ella no vino a buscarlos. Yo estuve aquí. Mi estudio estaba sin hacer en Santiago. ¿El nombre es suyo? Yolanda de Jesús Luna.